Oye, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así Oye, como llora mi canción, preciso tu atención Debes oír, hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy Encontrarme hoy es mi misión, de ver tu impresión, y al fin ya soy libre Oye, eso no tiene salida, ya nada sirve que digas Tengo que escapar, yo tengo que escuchar a mi corazón Hoy buscaré mi propia luz, no seas insensible Soy más de lo que fui por ti, lleno de valor, voy a partir Yo tengo que encontrar mi voz Nunca quisiste que me fuera a volar Callar mi identidad, qué gran error Hoy grito, no tengo más temor, hoy tu alumno te dice adiós Por fin, presión, por fin ya soy libre Oye, esto no tiene salida, ya nada sirve que digas Tengo que escapar, yo tengo que escuchar a mi corazón Hoy buscaré mi propia luz, no seas insensible Soy más de lo que fui por ti, lleno de valor Voy a partir, yo tengo que encontrar mi voz Yo soy tu gran creación, por eso es que me voy Dime adiós, dime adiós Oye, lo que tengo que decir No puedo ya seguir, no puedo ya seguir Viviendo así Ya me voy, buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti, lleno de valor Hoy ya lo decidí Yo tengo que encontrar mi voz Mi voz Mi voz